Todos los vectores, 2, 1 y 6, 2, hay un vector v tal que v por a sea igual a 1 y v sea perpendicular a b o ortogonal o lo que es el mismo. V por b igual a 0. Si v por a es igual a 1 quiere decir, bueno voy a llamar al vector v, x, y entonces v por a sería 2x más y igual a 1 y son perpendiculares v por b igual a 0, 6x más 2y igual a 0. Despejo la y de aquí, y 6x más 2y, y de aquí despejo la x. Me queda 2x más 2 igual a 0, x igual a menos 1, y igual a 3. ¿Tenía bien o no? ¿Por qué?